...tiene la palabra la diputada Silvina Frana. Gracias. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro. Yo intenté ver si de las respuestas que recibimos 24 horas antes de esta sesión podía dilucidar alguna aclaración respecto a lo que había preguntado, la verdad que no lo pude hacer. Pero claramente todas las preguntas que había hecho en su gran mayoría tenían que ver con un ajuste que no va a empezar con el presupuesto 2019, sino que ya empezó. Y en ese sentido, señor Ministro, quería compartir con usted un conjunto de datos, la mayoría extraídos de este INDEC, que entendí que era un INDEC premiado por Naciones Unidas, perdón si entendí mal, para ver si coincidíamos. Yo en esos datos tengo que lo que va de diciembre del 2015 a la fecha hubo una devaluación del 300%. Hoy tenemos una tasa de interés casi del 70%, esta fuente de información periodística de ayer. Las tarifas aumentaron entre un 700 y un 1.500%. La inflación acumulada es del 116%. El estimador mensual de la actividad económica registra una caída de 6,1 puntos hasta junio del 2018. El índice de producción industrial registra una caída de 4,3 a julio del 2018. Las ventas minoristas registran una caída de 9% a septiembre del 2018. La caída del Producto Bruto Interno estimada para el 2018 es de un 2,4 a un 3,5%. La apertura comercial que se generó a partir del diciembre del 2015, generó que el año pasado tuviéramos un déficit comercial de 8.500 millones de dólares y para este año se estima un déficit de 10.000. El stock de endeudamiento pasó de 240.000 millones de dólares en el 2015 a 359.683, un 50% más. A esta altura estamos casi en un endeudamiento del 100% del PBI. La fuga de capitales en esta era supera los 52.000 millones de dólares. La pérdida del poder adquisitivo 11.7% desde noviembre del 2015. La brecha de ingresos creció un 23,4%. El crecimiento del desempleo, tenemos 88.000 puestos de trabajo menos en el sector industrial y un aumento exponencial de monotributistas. Yo, señor Ministro, si a esto le sumamos 6.200 millones de dólares de utilidades, dividendos y otras transferencias pagadas al exterior, el balance del turismo, 21.000 millones de dólares negativos, 13.400 millones de dólares de saldo negativo de intercambio comercial y los 27.000 millones de dólares de intereses de la suma total, algo más de 121.000 millones fugados o pagados al exterior, netos entre diciembre del 2015 y julio del 2019. Si usted, señor Ministro, coincide con estos números, vuelvo a repetirle, la mayoría tomados del nuevo INDEC, del INDEC de los números verdaderos, la primera pregunta que quiero hacerle es cómo piensan ustedes con un presupuesto de ajuste y de deuda exponencial revertir esta situación que claramente genera exclusión y pobreza. También quiero compartir con usted, señor Ministro, un conjunto de números desarrollados por la FIFE, la Federación de Industrias de la Provincia de Santa Fe. Y allí tenemos que las ventas al mercado de leche fluida cayeron un 4,2%, de leche en polvo cayeron un 15,2% y de quesos un 13,5%. La industrialización de la soja en agosto cayó un 16,9%, acumulado en los primeros ocho meses del año, 14,2%. La elaboración de aceite de soja disminuyó un 15,6% y un 12,8% desde el principio de año. Las exportaciones de biodiesel de soja hacia España y Estados Unidos presentaron durante agosto una fuerte disminución. Se despacharon apenas 56,5 mil toneladas. La producción argentina de carne aviar entre enero y agosto retrocedió un 4,2%. El nivel de actividad del bloque de minerales no metálicos presentó en Santa Fe durante agosto de 2018 una caída de 7,3%. Los fabricantes de muebles, señor Ministro, usted sabe que hay ciudades de mi provincia que es muy importante la actividad para toda esa ciudad o para todo ese pueblo. Bueno, entre mayo del 2015 y mayo del 2018 la actividad se redujo un 18,8%. Su cantidad total de empresas registradas, hay 62 menos, mientras que sus puestos de trabajo cayeron un 5,5%. La producción de automóviles en Santa Fe alcanzó en los primeros meses del año prácticamente 30.000 unidades, lo que representa casi un 8% menos que en igual periodo del año anterior. En este escenario vuelvo a repetirle, señor Ministro, qué medidas para revertir esta situación, porque si nosotros miramos el presupuesto, volvemos a tener una restricción del gasto y políticas de ajuste. Y como ya dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, aumenta más los intereses que se pagan de la deuda que cualquier otro tipo de gasto en la República Argentina. Otra pregunta es, cuando nosotros recibimos el presupuesto, había una estimación del dólar para el año 2019 de 40,1 pesos. Diputada. Ya termino. Fíjese usted, señor Ministro, que ahora, después de la semana pasada, una reunión con el fondo, nos enteramos que había una brecha entre 34 y 44, brecha que iba a definir la intervención o no. Si es 44, ya este presupuesto debe un 10% más que lo que se debía según la primera previsión, ¿no le parece oportuno revisarlo? Y así podría decirle muchas cosas. En el tema de educación, las escuelas viales en mi ciudad, la verdad que en mi provincia es un factor que dejó a muchos chicos fuera del sistema, cuando hablamos de inclusión. También le preguntaría por la descapitalización del Banco Nación, por el fondo Sojero, por el incentivo docente, que prácticamente queda en lo mismo. Pero le quiero decir una cosa, porque usted lo mencionó. ¿Sabe una cosa, señor Ministro? El presupuesto del Cedronar no aumenta. En el 2018 ese presupuesto era de 1.233 millones. Para el 2019 están 1.192 millones. Y ambos coincidimos que es una política imprescindible para la República Argentina. Para finalizar, quiero que me responda una pregunta que no me respondieron ninguno de los ministros que vinieron a hablar de presupuesto. ¿Ustedes creen que habiendo considerado el Fondo de Sustentabilidad un recurso de capital, podemos definir que a futuro nuestro sistema de reparto de jubilaciones es viable? Y la última pregunta. Diputada. La última, les juro que es la última. Hay un artículo 53 en el presupuesto que modifica el 65 de la ley de administración financiera, donde el Poder Ejecutivo pretende realizar un nuevo canje de deuda atendiendo a las condiciones imperantes en el mercado financiero. Sin límite. ¿No le parece que este artículo así definido y con un Estados Unidos con una tasa de interés variable, que ustedes lo imputaron para decir por qué teníamos déficit, hoy no tenemos noción de cuál va a ser la deuda en la República Argentina el próximo año? Gracias, señor diputado. Gracias, señora diputada.